Música Imaginaros que estáis ante vuestra pareja en un momento bello, en un momento de encuentro. Entonces miráis a los ojos a vuestra pareja y le decís sin ti también me iría bien. Pero si le decís solamente esto no funciona. ¿Qué más? Hay que decirle sin ti también me iría bien, pero quiero que sepas que me encanta que seas tú y me hace feliz que sea contigo y te quiero a ti y me alegras tú y te agradezco a ti. Pero ahora imaginaros que vuestra pareja en un ataque de romanticismo os mira a los ojos y os dice, por ejemplo, sin ti me mataría, sin ti no hay más vida para mí, sin ti no soy nadie. ¿Cómo se experimenta esto en el cuerpo? ¿Quién dice sin ti no puedo vivir? ¿Quién dice estas cosas? ¿Sabéis quién las dice? ¿Sabéis para quién es real esta frase? Para un niño pequeño, para una niña pequeña. Sin ti no podría vivir. Y es cierto, los críos, los niños, no podrían vivir sin un tú que los cuidara. Y con esto, lo que estoy poniendo el énfasis es que la pareja es un vínculo entre adultos. Es un vínculo en el que con suerte hemos tomado a nuestros anteriores, hemos enfrentado algunas heridas y podemos posicionarnos con suerte al lado del otro como relativamente adultos que nos sostenemos en nuestros propios pies. A veces veo gente en consulta que me dice, bueno, yo no puedo dejar a mi pareja porque me dice que si lo dejo o si la dejo, se va a suicidar. Y entonces yo sé algo definitivo que tiene que dejar a esta pareja. Porque nadie logra vivir con pareja, con otra persona cuya vida depende de nosotros. Y hacer depender la propia vida de otra persona es demasiado. Solo es un indicador de que el niño sigue siendo muy grande dentro de nosotros. Y de que hay que hacer movimientos de crecimiento. Gracias, Gracias.